No te tengo oportunidad, pero chiste todo eso pa' atrás Deja de mandarme tanto whatsapp, ya no estoy puesto pa' ti, ¿qué va? Quise darte todo mami, pero tú que vas Y ahora que te quedas te falla, quieres regresar Quise darte todo mami, pero tú que vas Y ahora que te quedas te falla, quieres regresar Te besa, te besa, te veo Me quieres morder otra vez, otra vez, otra vez